Recorriendo señores, senderos increíbles Quebrada Holonura Algo se espanta Cansado como nunca antes me había cansado yo en esta vida La quebrada Miren quien nos acompaña allá arriba Mono aullador La quebrada Honolura Holonura Y la quebrada Santa Rosa La quebrada Honolura La quebrada Honolura La quebrada Honolura La quebrada Honolura Y la quebrada Honolura